Y una vez ganada la batalla legal a la empresa estadounidense Odisey, arqueólogos expertos en patrimonio nacional han hecho un inventario del tesoro rescatado en la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Un grupo de técnicos españoles se han desplazado hasta Florida para revisar minuciosamente las 595.000 monedas de Odisey que se encontró frente a las costas del Algarve. España accede al tesoro hallado por el Odisey en la fragata Las Mercedes. Los técnicos españoles comenzaron ayer en Sarasola, Florida, las labores de revisión y preparación de las cerca de 500.000 monedas que forman el tesoro antes de su envío a España hacia finales de semana. De momento han evaluado ya en qué condiciones se encuentra un total del 30% del cargamento. Después de 5 años de litigio judicial en Estados Unidos, España recuperará su tesoro, el mayor botín jamás rescatado del fondo del mar. Al parecer será sacado este viernes de Estados Unidos a través de la base aérea militar de Tampa, según los medios locales. Las autoridades españolas han desplazado hasta allí dos aviones Hércules para recuperar las cerca de 17 toneladas de monedas de oro y plata. El comandante encargado de la misión se mostraba así de orgulloso. Y que nos llena de orgullo el poder traer y recuperar a nuestro país un patrimonio. Odisei localizó rescató en 2007, a más de mil metros de profundidad, el tesoro que llevaba consigo la fragata española, cuando fue hundida frente a las costas del Algarve portugués en 1804. Y el nuevo presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, ha apostado por clarificar las competencias de este tribunal en materia de delincuencia organizada. Marlaska ha dicho estar contento y con mucha ilusión y con ganas de ilusionar a sus compañeros. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha elegido al juez Fernando Grande Marlaska nuevo presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El magistrado se mostraba así de satisfecho ante los periodistas. Lo único que os puedo decir es que estoy contento, que estoy con mucha ilusión, con ganas de ilusionar a mis compañeros, de formar un verdadero equipo, de ser uno más entre ese equipo, pero asumiendo evidentemente la responsabilidad que el Consejo ha puesto en mí y dejarme finalmente, pero que también me parece muy importante hacer un recuerdo, a los excelentes compañeros que también han optado a la plaza y que tienen tanta o más capacidad que yo para poder haber desarrollado la misma. El hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ha explicado sus objetivos al frente del nuevo cargo. Yo siempre he dicho que se tiene que clarificar la competencia de la Audiencia Nacional en materia de delincuencia organizada de todo tipo. Creo que la Audiencia Nacional ha dado buenas muestras de ser el buque insignia, no solo en España, sino también a nivel internacional, de una lucha eficaz contra la comunidad organizada y lo que tenemos que hacer es una batalla por clarificar las competencias y dotarle a la Audiencia Nacional, es cierto, y ahí haremos un poco de hincapié en competencia para esa materia. La materia, vuelvo a decir, de la delincuencia organizada. Pero bueno, es aventurar si este caso entraría o no entraría. No hay que aventurar nada, simplemente hay que trabajar. Grande Marlaska ha sido elegido en segunda votación al recibir 11 apoyos frente a los 9 del hasta ahora presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, que optaba a la reelección. Y el Consejo General del Poder Judicial ratifica por unanimidad la expulsión oficial del juez Baltasar Garzón de la carrera judicial. Se hace efectiva, por tanto, la sentencia del Tribunal Supremo que le condena a 11 años de inhabilitación por prevaricación por ordenar las escuchas en el caso Gürtel. La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, asegura que esta noticia no es nada agradable y recuerda que todos estamos sometidos al imperio de la ley. Baltasar Garzón fuera de la carrera judicial tras la ratificación de su expulsión por el Consejo General del Poder Judicial. Se cumple la sentencia del Supremo, 11 años de inhabilitación por ordenar las escuchas en el caso Gürtel. La decisión se ha acordado por unanimidad de los 20 vocales con la ausencia de Félix Azzón, designado a propuesta del Partido Socialista. Desde el Consejo, su portavoz, Gabriela Bravo, afirma que no se trata de una noticia agradable y recuerda que todos estamos sometidos al imperio de la ley. La expulsión de Garzón le impone 11 años de inhabilitación con pérdida definitiva del cargo y de los honores que ostenta. Queda pendiente la sentencia de los crímenes del franquismo que podría conocerse en los próximos días. Una vez transcurran los años de suspensión, Baltasar Garzón, que tendrá entonces 67 años, podrá volver a solicitar al Consejo su transmisión en la carrera judicial, aunque volverá con la antigüedad que ha reunido hasta este momento, sin que le sea computado en el escalazón del tiempo durante el cual ha permanecido inhabilitado. Su puesto lo ocupa por el momento el juez Pablo Ruz, hasta que la plaza salga a concurso en el boletín oficial del Estado. Y el análisis del tacógrafo del microbus escolar siniestrado en Villanueva de la Ceral, Avila, apunta a un exceso de velocidad instantes antes del accidente, en el que murió una joven de 16 años y resultaron heridos otras 10 personas. Según la investigación, es posible que los jóvenes no llevaran puestos el cinturón de seguridad. El exceso de velocidad podría estar detrás de las causas del accidente, registrado esta mañana por un autobús escolar en el municipio abulense de Villanueva de la Ceral. Un suceso en el que ha perdido la vida una joven de 16 años y otras 10 personas, entre ellas el conductor del vehículo, han resultado con heridas de distinta consideración. El análisis de los datos del tacógrafo y los indicios observados por la Guardia Civil en el lugar del siniestro apuntan a que el conductor circulaba a mayor velocidad de la permitida, algo de lo que ya habían advertido los estudiantes que día a día viajaban en el microbus, como asegura un atestigo del accidente. Habían llamado la atención al del colegio, no lo sé. Aquí los niños comentaban que sabían ellos qué iba a pasar, porque siempre iba muy rápido, que no lo sé. El autobús escolar se dirigía a Arevalo para dejar a los estudiantes en los dos institutos de educación secundaria de esta localidad. Una mujer ha sido detenida en Granada por asesinar presuntamente a un hombre que cuidaba de 65 años, que ha muerto esta noche a manos presuntamente de esa mujer de 47 años que también ha herido a la pareja de la víctima en el domicilio de ambas personas. Un hombre de 65 años de edad ha muerto esta noche en Granada a manos presuntamente de su cuidadora. En el incidente también ha resultado herida la pareja de la víctima, de 79 años, que ha tenido que ser trasladada de urgencia a un hospital granadino. Los hechos han ocurrido por causas que se investigan poco antes de la una de esta madrugada en un edificio de la avenida de Andalucía. Hasta allí ha acudido la policía local alertada por los ruidos que provenían de la vivienda. Cuando han llegado al lugar del suceso, los agentes han sorprendido allí a la detenida, una mujer de 47 años de edad, que según los primeros indicios habría matado al hombre con un objeto contundente, con el que también habría golpeado a la pareja de la víctima. Y un ajuste de cuentas por una deuda o por alguna cuestión relacionada con drogas podría estar detrás del doble crimen cometido ayer en el barrio de Casanovas, en el municipio lucense de Sermade, donde un hombre y su hijo aparecieron muertos en el interior de su casa. Una mujer esposa del primero se salvó milagrosamente porque los asaltantes la dieron por muerta. Un hombre de 74 años y su hijo de 51 han muerto de forma violenta durante el asalto a su vivienda en la localidad gallega de Sermade, en Lugo. El crimen ocurrió de madrugada, pero no fue descubierto hasta media mañana cuando un vecino se acercó de visita a la casa. También ha resultado herida la esposa del hombre mayor, una mujer de 77 años, que se encuentra fuera de peligro. De momento no han trascendido muchos detalles sobre cómo se produjeron los hechos. La Guardia Civil y la Policía Científica se encuentran en la casa tomando muestras e investigando. Escenas dramáticas se vivieron durante cuatro horas en Argentina. La colisión de un tren en una concurrida estación de Buenos Aires provocó al menos 50 muertos y unos 676 heridos. Muchos de ellos fueron extraídos por el techo de los vagones, dañados en medio de escenas de angustia en una de las más graves catástrofes ferroviarias vividas en este país. 49 muertos y más de 600 heridos. Ese es el balance del accidente ferroviario ocurrido en Buenos Aires, considerado ya el segundo más grave de la historia argentina. El accidente se ha producido cuando el convoy, compuesto por ocho vagones que transportaban entre 800 y 1.000 pasajeros desde la localidad bonaerense de Moreno, no pudo frenar al llegar a la estación porteria de 11 e impactó contra los topes del andén. Una tragedia que ha forzado a los bomberos a una torea angustiosa para rescatar a un elevado número de personas atrapadas en los primeros vagones. Toda la estación ha quedado convertida en un inmenso hospital de campaña donde son atendidos las víctimas, entre ellas varios niños, por paros respiratorios, traumatismos y fracturas. La causa de la tragedia apunta a un fallo en el sistema de frenos del tren que, afirman los sindicatos, no ha tenido la necesaria inversión para su mantenimiento. Ya casi un año del tsunami que azotó gran parte de Japón, las ciudades más afectadas se encuentran casi recuperadas y ahora comienzan el sellado de la planta nuclear de Fukushima. Durante cuatro meses la operadora de la central, TEPCO, cubrirá con cemento y arcilla los 70.000 metros cuadrados cercanos a las tomas de agua en uno de los reactores. Nuevo capítulo en la historia de Fukushima. Los responsables de la central japonesa han comenzado a cubrir de cemento el lecho marino en torno a la planta para evitar la propagación de sustancias radiactivas en el mar. TEPCO, operadora de la planta, verterá cemento y arcilla en un área de unos 70.000 metros cuadrados cercanos a Fukushima. Se quiere impedir así que las olas y el movimiento de los buques dispersen el cesio radiactivo encontrado en la zona. Será una capa de 60 centímetros para impedir que el barro y la arena contaminada en torno a la central se expanda durante un periodo de unos 50 años. Se prevé que los trabajos se han completado en un plazo de cuatro meses. Las mejores bodegas de Almería tienen una cita esta semana en la quinta muestra provincial de vino y brandis. Desde hoy hasta el domingo, la esplanada de la Rambla ofrecerá lo mejor de la industria vitivinícola de la provincia con catas, degustaciones y venta directa de estos caldos. La quinta muestra de vinos y brandis de la provincia de Almería tendrá lugar del 23 al 26 de febrero en las proximidades del recién derribado edificio del 18 de julio. Una cita en la que se pretende promocionar los caldos almerienses no sólo entre los ciudadanos autóctonos, sino especialmente entre los turistas. De esta manera se llevarán a cabo degustaciones de los vinos y los brandis, cursos de corte de jamón y actuaciones de flamenco para amenizar el evento. Por primera vez, la Diputación y el Ayuntamiento se ponen a disposición de los bodegueros para estar en esta feria y para darle a esta feria el prestigio que le debemos de dar para beneficio de toda nuestra provincia. Situados en las sendas de la producción de calidad, debemos buscar adecuadas estrategias de promoción y situación en un mercado extremadamente competitivo en el que la producción almeriense merece, por calidad y confianza, un hueco de referencia. En definitiva, desde el Ayuntamiento de Almería queremos animar a todos a que conozcan y disfruten el resultado de un esfuerzo cosechado y madurado al calor de nuestro sol. 70 municipios del interior de la provincia viven de la elaboración de los vinos almerienses, por lo que este evento supone ensalzar el valor económico y social de la cultura vitivinícola en la provincia, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Y esta sí que es una forma original de presentar un evento relacionado con las flores. Sevilla amanecía ayer convertida en un escenario plagado de arte floral. Miles de claveles embellecieron lugares de la capital andaluza, como el puente que descansa a los pies del barrio de Triana. Con paraguas de lunares que hacen las veces de maceteros gigantes y que cuelgan sobre el río Guadalquivir, albergando en su interior claveles de todos los colores, se ha presentado el 61 Congreso Nacional de la Asociación Española de Floristas Interflora. El presidente de la asociación, Alejandro Liso, ha explicado la iniciativa. Nosotros lo que también hacemos durante estos congresos es que la ciudad note que hay un congreso de floristas, que no pase desapercibido, que no sea un congreso más que está metido en un hotel o en un recinto ferial. Lo que buscamos es que la calle se dé cuenta que los floristas han llegado a la ciudad. Entonces hacemos este tipo de decoraciones que salen a la calle, que son para el disfrute de la ciudad, para el disfrute del público, y montamos, como has visto aquí, vamos a montar varios eventos. Lazos de colores y pequeños carteles en los que las plantas te piden que las respetes porque tienen sentimientos y te ofrecen que disfrutes de sus colores. Estaban hoy a disposición de los viandantes que no dudaban en pararse para admirar una panorámica en la que un puente de claveles te conduce a perderte por las calles de Triana. Como símbolo de Andalucía, el clavel, de todos los colores, que se han entregado a quienes pasaban por el puente para demostrarles que la cultura de la flor permite dejar atrás malos momentos y da alegrías en momentos delicados como el actual. Vamos ahora con la previsión del tiempo. Las temperaturas seguirán en ascenso esta jornada en España. Contaremos con ambiente suave en las horas centrales del día, máximas que se situarán entre los 15 y los 20 grados en gran parte del país. La madrugada, no obstante, seguirá siendo fría con heladas débiles en gran parte del interior. El tiempo será estable y soleado bajo la influencia de un potente anticiclón que asegura calma atmosférica. Y en Andalucía, sol y temperaturas diurnas que seguirán la tendencia al alza en la mitad oriental, máximas en torno a los 20 grados a orillas del Guadalquivir. Soplará el levante moderado en las costas, fuertes en el estrecho. Entramos de lleno en la actualidad deportiva. El Barcelona se ha ejercitado en la ciudad deportiva de San Joan de Espí tras dos días de fiesta con todos los jugadores disponibles para preparar ya el partido de liga contra el Atlético de Madrid el próximo domingo. El Barcelona regresó hoy a los entrenamientos tras dos días de descanso con todos los jugadores disponibles para preparar el choque liguero del próximo domingo contra el Atlético de Madrid en el Estadio Vicente Calderón. Y la convicción, señaló Isabel Cuenca, de que todavía pueden remontar la desventaja respecto al Real Madrid. Bueno, sabemos que es difícil, que está complicada, pero claro, nuestro objetivo es seguir luchando, como ya he dicho, para recortar los puntos de ventaja que nos llevan. Y si tienen algún tropiezo o más derrotas, pues intentar nosotros ganar para poder acabar ganando la liga. El entrenador azulgrana, Pep Guardiola, pudo contar con los efectivos del primer equipo, salvo los lesionados de larga duración, y Cuenca también hizo votos por la pronta renovación del técnico. Bueno, preocupados no estamos, creemos y queremos que renueve, lo antes posible sería lo mejor para todos, pero bueno, nosotros lo que queremos es que continúe aquí con nosotros y el máximo tiempo posible. El delantero, que trabajó junto a otros 17 componentes de la primera plantilla culé y el canterano Cristian Tello, destacó lo mucho que aprende de sus compañeros. Bueno, supongo que me haré enseñar de todos, más que nada porque yo siempre intento cogerlos como ejemplo e intento aprender lo máximo de ellos en cada entreno, en cada partido y he aprendido mucho de ellos. El Barcelona juega el domingo en el Calderón otro duelo vital. Y más cosas porque el Comité de Competición del Real Federación Española de Fútbol ha decidido dejar sin efectos disciplinarios la amonestación arbitral de la que fue objeto Franco Rico y por tanto el jugador gallego podrá jugar contra el CEA Osasuna. El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol ha decidido dejar sin efectos disciplinarios la amonestación arbitral de la que fue objeto Franco Rico y por tanto el jugador gallego podrá jugar contra el club Atlético Osasuna. Por otra parte se ha castigado con un partido de suspensión por doble amarilla a Guillermo Isiqueira que se perderá el partido del domingo y el jugador de la Real Sociedad Iramendi ha sido sancionado con dos partidos por su expulsión. Javier Estrada Fernández, árbitro de Lérida de 36 años, adscrito al Colegio Catalán, será el colegiado del próximo partido del Granada Club de Fútbol ante el club Atlético Osasuna. Se trata del colegiado con el que llegó la primera victoria de la entidad de recogidas 35 en su regreso a la primera división ante el Villarreal Club de Fútbol. El Granada Club de Fútbol acumuló tras el partido contra la Real Sociedad en Los Cármenes el pasado domingo su dodécimo partido sin dejar su portería cero. Desde el 7 de diciembre de 2011 cuando los rojiblancos jugaron los minutos restantes del partido aplazado contra el Mallorca, la plantilla ahora entrenada por Abel Resino no ha logrado finalizar un partido sin encajar un tanto. Y los jugadores de la Unión Deportiva Almería se han llevado hoy una buena paliza con el entrenamiento que les ha preparado Lucas Alcaraz y su cuadro técnico en el segundo día de trabajo de la semana que terminará con el importante partido frente a un rival muy directo. Intensa sesión de entrenamientos la que ha llevado a cabo Lucas Alcaraz con la primera plantilla de la Unión Deportiva Almería conscientes todos de que el rival del domingo a las 12 de la mañana el Celta de Vigo es uno de los contrincantes más difíciles que tiene por delante. Para mí es un equipo que está creciendo ya desde el año pasado y va creciendo constantemente pero llegamos nosotros que tampoco lo estamos haciendo nada mal todo lo contrario todo el mundo en la calle habla del Celta habla del Celta resulta que estamos a un punto llevamos más goles a favor que ellos cuando se habla de que ellos juegan muy bien muy ofensivos y al final estamos empatados con Deport, Celta y nosotros en goles a favor un partido muy bonito pero por quitarle un poco de de restarle un poco de de lo que pueda venir tres puntos efectivamente son tres puntos más en juego pero su incidencia en la clasificación es más relevante porque aparte de estar en juego el golaveraje particular recuerden que el Almería ganó en la ida con este golazo de Bernardelo en juego están los tres puntos que tú puedas sumar y deje de sumar el contrario en total seis y para ello la faceta del juego que más le preocupa a Lucas Alcaraz es la tenida contra del equipo de Paco Herrera Celta mantiene muy bien el balón se maneja muy bien el balón pero yo creo que donde más hace daño son esas contras que a lo mejor quizás te esperas que estás dominando tú y ellos tienen jugadores con mucha calidad y mucha velocidad arriba que en un simple contrato pueden marcar y decidir un partido yo creo que va a ser un partido precioso un partido de gran nivel donde vamos a tener que estar muy atentos porque ellos en cualquier jugada te pueden marcar pero yo creo que si seguimos estando a nuestro nivel yo creo que los tres puntos no nos vamos a dejar escapar La Almería está en disposición de poder repetir el mismo once titular mientras que en el Celta se apunta a David Rodríguez o Juan Tomás como posible relevo del sancionado y a Guaspas Y el conjunto malagueño Unicaja buscará su primera victoria del Top 16 en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid de conseguirlo el Unicaja vencería por primera vez al Real Madrid a domicilio en la Euroliga El Unicaja viajó ayer en ABA Madrid donde jugará ante el Real Madrid la quinta jornada del Grupo F del Top 16 de la Turquins Airlines Euroleague El equipo malagueño que dirige Chus Mateo entrenó en el Palacio de los Deportes Martín Carpena sesión en la que no participaron Mark Payne lesionado en el primer dedo de su pie izquierdo ni Crystal Walters con un proceso gripal El conjunto malagueño buscará su primera victoria del Top 16 en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid Así, el Unicaja conseguiría vencer por primera vez al Real Madrid a domicilio en la Euroliga Para ver una victoria del Unicaja en la pista del conjunto merengue hay que remontarse a los play-off ACB de la temporada 2007-2008 cuando el equipo malagueño se impuso por 73-89 al Real Madrid en el primer partido de los cuartos de final que se disputó en el madrileño Palacio de Vista Alegre sede en aquella temporada del Real Madrid En este play-off el Unicaja eliminó contra todo pronóstico al Real Madrid De hecho, ha sido la primera y la única vez en la historia del ACB que el campeón de la Liga regular en este caso el equipo blanco cayó en la ronda de los cuartos de final Y cambiamos de disciplina hablamos de voleibol nos referimos al Unicaja Almería porque cambia de técnico se queda al frente Piero Muldici se estrena dentro de una semana en Guadalajara El técnico italiano de 56 años Piero Muldici ya ejerce como entrenador de Unicaja Almería para tratar de cambiar la irregular dinámica de resultados del equipo y luchar por el título de Liga cuyo play-off dará inicio solo dentro de tres jornadas Muldici ya ha realizado dos sesiones de entrenamientos con la plantilla en el pabellón Moisés Ruiz con la ayuda técnica del que seguirá siendo el segundo Manolo Berenguel Su estreno en el banquillo en un partido oficial será dentro de ocho días en la pista del Boli Guadalajara mientras que su debut en casa está previsto para el sábado 10 de marzo a las seis de la tarde en el partido que le enfrentará al Fábregas Sport de Aragón El objetivo del club con su fichaje para lo que resta de temporada es que Unicaja Almería pueda aspirar al título de Liga que la última vez que ganó en 2005 fue precisamente de la mano del técnico transalpino Y dejamos el deporte para marcharnos y lo hacemos con cultura y mirando al sur porque Cádiz vive un momento histórico celebra los 200 años del nacimiento de la constitución de 1812 y por ello se perfilan ya los actos oficiales que comenzarán en marzo con la inauguración de una programación que promete y a la que están invitados todos los andaluces todos los que vengan fuera de Andalucía del resto de España y de otros lugares del mundo muy vinculados a esta conmemoración como son los países iberoamericanos La compañía Elx Comedian será la encargada de abrir estos actos con una representación que será muy llamativa La Casa Real también tendrá un papel protagonista a finales de marzo con la apertura de una de las exposiciones más importantes del Bicentenario Será Elx Comedian los encargados de dar la bienvenida al 200 aniversario de la Pepa El 18 de marzo el grupo catalán representará Viva la Pepa Bicentenario de la Constitución de 1812 que inaugurará oficialmente el programa de actividades culturales que se celebrarán durante este año Aún eso conocen las características de la representación pero probablemente se trate de un espectáculo por toda la ciudad que conjugará la magia del grupo Artificios Acrobacias y por supuesto el acontecimiento histórico que se conmemora El próximo 29 de febrero responsables del grupo visitarán la ciudad para ultimar los detalles de la obra No será la primera vez que la compañía actúa como anfitrión de una gran celebración Desde que se creara en 1971 Elx Comedianza ha sido el encargado de crear inolvidables montajes como el de los Juegos Olímpicos del 92 varias exposiciones universales o el Fórum de Barcelona Elx Comedianza es un colectivo formado por actores músicos y artistas de todo tipo cuentan su haber con una gran producción en campos como el diseño material pedagógico vestuario o televisión Para el grupo sus representaciones van más allá del hecho teatral y buscan reactivar las raíces festivas que unen al ser humano Se puede decir que realmente los valores del 12 están en buenas manos Tras la inauguración oficial de esta programación del 12 al 18 de marzo comenzarán a desarrollarse un sinfín de actividades de muy diversos tipos comenzando por la celebración del día de la Pepa el 19 de marzo con la visita de la Casa Real y personalidades de diferentes rangos y responsables no solo del gobierno de la nación también de otros países iberoamericanos La Casa Real también será protagonista a finales del mes de marzo cuando su majestad la reina visite la ciudad y sea la encargada de celebrar la apertura de una de las exposiciones más importantes de este año como la del señor de Sipam La gran regata de veleros y los importantes congresos y seminarios que se celebrarán serán también punto de encuentro de representantes institucionales de todo el mundo pero será la segunda quincena de noviembre cuando la ciudad se vuelva a blindar con la cumbre iberoamericana de jefes de estado y de gobierno Ya se han iniciado los primeros trabajos de coordinación tras la constitución del comité organizador por parte del gobierno central una multitud de actos que volverán a dar a Cádiz el rango de ciudad constitucional siendo el foco de atención de todo el mundo y espacio de reflexión principalmente con la mirada puesta en Iberoamérica Y hasta aquí todo por hoy no olviden que mañana volvemos a la misma hora para seguir contándoles muchas noticias que descansen feliz noche ¡Gracias!